¡Suscríbete! Todo caro, todo caro Siempre apretado Todo caro, todo caro Todo caro, no veo un centavo Todo caro, todo caro Todo caro, hasta las manos Todo caro, todo caro Intento ganar sin ver resultados Quiero irme de viaje Observar el paisaje Pero hasta un pasaje está caro Junto la guita la ahorro Y la gasto en porro Que también está caro Quiero un castillo Solo calzoncillo Pero hasta del chino Está caro, está caro En el bolsillo Solo cigarrillo Entero el atado Sale re caro Calor calcinante La invito al parque Unos mates Un restaurante muy caro Tengo unas deudas rompiendo melano Llegar a un acuerdo Está re mil caro Cambiaría el colchón En mi habitación Por otro mejor Pero un canon es caro Imposible sacarme De esta situación Porque en el fondo soy vago